Vaya sabor Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos Suena los cueros Martín Mandilla Y tú también Lornito Vaya sabor El grupo mágico Le Manuel Mandilla El compositor de América ¡Ay! Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos ¡Ey! ¡Ey! ¡Este es el grupo mágico! No seas tan malita Oye, caprichosa ¿Qué estás acabando con mi corazón? No seas tan malita Oye, caprichosa ¿Qué estás acabando con mi corazón? No seas tan malita Oye, caprichosa ¿Qué estás acabando con mi corazón? No seas tan malita Oye, caprichosa ¿Qué estás acabando con mi corazón? No seas tan malita, oye caprichosa Estás acabando con mi corazón No seas tan malita, oye caprichosa ¿Qué estás acabando con mi corazón? No seas tan malita, oye caprichosa ¿Qué estás acabando con mi corazón? No seas tan malita, oye caprichosa ¿Qué estás acabando con mi corazón? Oye, Manuel Mandilla, esta es tu cumbia Cenesa de una